hola hola buenos días hoy vamos a hacer un recorrido por la milpa de don armando aquí en valle de ángeles esta milpa está hermosa aquí por aquí vamos a encontrar a don armando vamos a hacerle una pequeña entrevista miren los elotes así están los elotes don armando buenos días buenos días cómo está don armando cuánto tiempo tiene de siembra esta milpa ahorita tiene tres meses tres meses y cómo es el proceso de siembra no este se siembra y como a los 10 15 días de haberlo sembrado le echas fertilizante ajá y si no tiene riego hay que ver cómo hace para aquí en valle de ángeles como como es la lluvia mire otra vez ha sido buena pero este año ha estado un poco ha estado menos y usted qué hizo para poder mantener esta hermosa milpa como la tiene puede mostrar los elotes que está cortando ahora si mire con la base de riego más que todo a base de riego y es caro cultivar una una milpa don armando en cuestiones de abono de si es caro te sale caro ahora no no es muy rentable y usted tiene tierra para cultivar aquí o cómo es esta tierra que está utilizando aquí me dieron me remedieron van de sembrar estoy aquí prestado y prestado y sí porque ahora es más difícil que el campesino pueda tener un pedacito de tierra verdad para para poder cultivar aunque sea lo necesario para la alimentación de su familia sí porque más que todo si no tiene riego si es más complicado con o sea que ahora podemos tener tierra podemos tener semillas pero si no tenemos agua si no es seguro si la cosecha es que todo esto es lo del cambio climático que tenemos ahora no sabemos y yo recuerdo allá por los años 90 mi papá sólo miraba la luna y decía ya puedo sembrar porque ya va a llover y ahora ya no sabemos cuándo llueve verdad y que antes de los dones nos engañaban decía este va a ser bueno para siembra sí y ahora equivocaba ahora no sabemos verdad y ahora es bien complicado porque como esté el cambio de clima sí sí pero está hermosa su milpa vamos a hacer un recorrido por aquí que nos va a mostrar un poco los elotes mira qué hermosos estos elotes con la milpa hacemos algún tipo de asociación de cultivo verdad don armando usted tiene que cultivo tiene abajo desde el maíz va a sembrar frijol después la cosa que cuando sembramos maíz y frijol junto verdad que la milpa se pone un poco delgada le quita los nutrientes verdad y entonces es mejor sembrar solo una cosa y va a sembrar maíz solo el maíz miren acá están los hermosos elotes miren esto de acá miren las grandes mazorcas como podemos observar aquí miren esta gran mazorca en la mata miren y si vamos allá más al fondo vamos a seguir viendo las grandes mazorcas de elote miren don armando hay un hongo que se le llama huistacloche que es originario de méxico que le nace al maíz si podemos ver alguna mazorca de esas si si vamos a ver por aquí vamos a seguir a ver si encontramos una mazorca de esas ese hongo es comestible miren estas dos mazorcas aquí qué tipo de maíz sembró qué color el maíz amarillo amarillo si me bebieron por planta baja pero es planta alta es planta alta así porque si podemos observar la milpa creció bien alta sí pero me estaba viendo el muchacho que me regaló el maíz que es que por la tierra que la tierra es buena es buena sí sí porque la tierra crece menos sí porque tenemos muy muy buen tamaño de las mazorcas miren tenemos buen tamaño de mazorca es muy grande la mazorca miren está hermosa vamos a ver el del hongo a ver cómo vamos a buscar una con hongo porque les quiero mostrar que ese hongo mucha mucha gente dice que se le arruinó la mazorca pero hemos visto en méxico que ese hongo se come lo hacen guisado le pican cebolla chile y empiezan a comer aquí anda una pequeña campesina miren también en la milpa vamos a buscar el hongo por aquí si tenemos suerte quieren sun enseñarles eso, a este cultivo también don Armando le puso un poco de matas de ayote para aprovechar un poco la tierra, ahí están las matas de ayote, aquí hemos tenido la suerte y don Armando ha encontrado una mazorca de las que les quería mostrar, este es el cuistacloche que le llaman en México, es un hongo que tiene el maíz, es comestible, vamos a arrancar este y les voy a mostrar próximamente como se come